Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Esta noche no me pidas nada, solo en tus amados oídos Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Para saber si es amor, tendrías que renunciar a tu fe Adiós, por ganar tu libertad Para saber si es amor, será mejor empezar a abrirte mi corazón Y dejarte entrar